Auspicia este programa. Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino. Hoy en una edición especial desde la Sociedad Alemana de Villa Ballester, presenciando el séptimo campeonato centro y sudamericano de Taekwondo ITF. En el programa de hoy tendremos entrevistas e imágenes de lo sucedido en el evento. Taekwondo Argentino comienza así. ¡Vamos a Taekwondo aquí! Bueno, nos encontramos con parte del comité organizador del evento, que nos va a decir unas palabras de cómo lo están viviendo. Hola, buenas tardes. Bueno, disfrutando mucho esta tercera jornada del séptimo campeonato centro y sudamericano, realmente es maravilloso porque hoy nos toca los cinturones negros juveniles de 14 a 17 años y los adultos de 18 a 35. Y si tenemos en cuenta que aquí están compitiendo muchos campeones mundiales, en los últimos mundiales y copas del mundo, es maravilloso ver la performance de los atletas. Y algo que quiero resaltar es que este es el campeonato sudamericano más grande y mejor organizado en la historia. No está bien que yo lo diga, pero esa sí es una realidad y lo pueden comprobar con las imágenes de la competencia. Bueno, lo mismo, ¿cómo está viviendo esta tercera jornada? En realidad lo estamos viviendo muy contentos, buen nivel de jueces, muy buen nivel de jueces, muy buen nivel de competidores. Y bueno, felices, felices de que está saliendo todo como queríamos nosotros. Agradecer siempre al sponsor oficial, Gran Mar, que brindó todo el armado del gimnasio, ¿no es cierto? Muy, muy contentos, felices. Sí, otra de las grandes joyas que tiene este torneo es que hemos tenido el privilegio de recibir en la primera y en la segunda jornada a los 10 grandes maestros de Argentina. Son las mayores graduaciones a nivel mundial del Taekwondo ITF y entre ellos se encuentran gente que ha dedicado su vida a difundir el Taekwondo, no solo en Argentina, en toda Sudamérica y también en el mundo. Y bueno, lo que estamos viendo hoy es el fruto de aquel trabajo y el legado de esos grandes maestros. Bueno, seguimos en el séptimo campeonato Centro y Sudamericano de Taekwondo ITF y acá tenemos a Joni Espina que nos va a contar cómo se preparó para este torneo. Bueno, muchas gracias por la nota. Yo me preparé con un trabajo bastante arduo ya que presenté hace un mes examen para cuarto dan. Entonces, entrar en esta nueva categoría es supremamente difícil, o sea, ya es el top del top. Y la verdad, es complicado, es fuerte, pero pues le metimos muchas ganas, hicimos lo que pudimos, pero ahí vamos, para adelante. Bueno, ahora nos encontramos con Alejandro Banega que nos va a hacer un balance de estos tres días de competencia respecto a sus competidores. Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco cansado, un poco sorprendido, un poco emocionado porque es el primer evento internacional que tengo desde que regresé a Argentina, desde España, en el cual viví 17 años. Y bueno, hace un año y medio que estoy lleno de emociones. Cada mes es un objetivo más. Y en este caso, el Campeonato Centro Sudamericano, el séptimo, que se celebra en Buenos Aires. Y bueno, mi trayectoria un poco es como árbitro. El año pasado tuve el placer, el honor de ser árbitro en el Panamericano, que si son santos. Y este año ya presentaba alumnos porque, bueno, estoy trabajando con mi escuela y también con la asociación. Y bueno, presenté alumnos. Y alumnos míos presentaron sus alumnos, en el caso de Susana Cataño, que es Tercer Dan y está dando clases en Cañuelas. Y Valeria Sánchez, que también da clases en Zona Sur. Y bueno, contentos porque, gracias a Dios, y el trabajo se fue desarrollando positivamente. Logrando primeros puestos en lucha. Segundos puestos en forma. A los alumnos de color. Y bueno, el orgullo hasta ahora de ver a Susana competir nuevamente después de un largo tiempo. Y también la alegría de tener a Joana, que es segundo Dan y acaba de salir campeona sudamericana. El balance, y bueno, más allá de la emoción de haber vuelto a Argentina, es estar con mi gente, con mi estructura y con amigos. Así que, disfrutándolo. Bueno, seguimos en el séptimo campeonato centro y sudamericano de Taekwondo y TF con nuestras Camila y Evelyn finalistas. Y les vamos a preguntar, ¿cómo vivieron esta final? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir el Taekwondo más acá en Buenos Aires con representantes tan grandes como Camila. Así que, un placer. Y el oro se queda en Argentina. Así que, más que feliz. Y agradecida a todo, a mi entrenador, por darme la posibilidad. Y gracias a todos los que organizaron el torneo. Un excelente centro sudamericano. Bueno, Camila, lo mismo. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Cómo te preparaste para este torneo? Bueno, la verdad es que mi fuerte es el combate y me gustan mucho las formas. Pero me pongo muy nerviosa siempre. Entonces, siempre tengo un poco de complicaciones. Pero esta vez lo hice más tranquila. Dije, lo voy a disfrutar, da lo mismo el resultado. Lo que sé hacer y salió mejor de lo que pensé. Así que, muy feliz por eso. Agradecida de mi instructor, Ricardo González, de los organizadores del torneo, de Evelyn. Una gran competidora como finalista. Así que, eso, muy feliz de estar acá. Y ahora se vienen los combates. Así que, a seguir disfrutando. ¡Gracias! Nos encontramos con el gran maestro Pablo Trachtenberg, quien no va a hacer un balance de lo vivido hasta el momento en el séptimo campeonato center y sudamericano de Taekwondo ITF. Bueno, contento de estar acá en el programa. Sé que están haciendo un hermoso trabajo para apoyar al Taekwondo ITF. Este torneo panamericano, digamos, o sudamericano, es un torneo que está congregando a muchísima gente. O sea, podemos decir que es un éxito completo. O sea, siempre la Argentina pone una base fundamental, importante de cantidad de competidores. Pero lo que estamos viendo es que la gente que vino de afuera, que vino del interior, está con muy buena calidad técnica. Y, además, vemos que ahora hay una madurez con respecto a lo que significa el arbitraje, con respecto a lo que son los jueces. En el pasado, a veces, había muchísimos problemas, muchísimas quejas. Pero ahora pareciera como que el mecanismo está muchísimo más aceitado. Así que, creo que esto nos va a dar un gran futuro, especialmente en Sud y Centroamérica. Así que este es un poquito mi balance. Buenísimo todo. Nos encontramos con el gran maestro Javier Dacac, presidente de la Federación Centro y Sudamericano de Taekwondo ITF, que nos va a hacer un breve balance de lo vivido hasta el momento. Bueno, muchas gracias. Realmente muy contento de estar en este evento de esta envergadura, de esta magnitud. casi 2.000 competidores, con una capacidad de arbitraje muy importante. Así que, realmente, estoy muy contento que hayamos logrado, en una situación de crisis de la Argentina, haber concretado este evento tan importante para nosotros, que es el torneo de la Federación Centro y Sudamericana de Taekwondo. Así que, mañana también tenemos el Congreso, a las 14 horas, acá en el mismo recinto, donde estarán todos los líderes de los países para, digamos, tratar temas muy importantes sobre reglamentaciones, agenda de los próximos eventos, a realizarse por lo menos por tres periodos, 2020, 2021 y 2022. Entonces, con tiempo para que los países y los competidores puedan prepararse para esos eventos con mucho tiempo. Así que, bueno, esperando que esto culmine de forma exitosa, ya que todo está saliendo perfectamente. Como siempre, una gran fiesta maravillosa del Taekwondo ITF en Argentina y toda Centroamérica y América con otros países invitados del Norte presentes acá, con un nivel técnico superlativo y maravilloso, como siempre. Taekwondo ITF, somos Taekwondo ITF, y siempre en la vanguardia y buscando la excelencia en todo lo que hacemos. Gracias. FEDAR, Federación Argentina de Taekwondo ITF, una entidad con la visión de entregar las mejores herramientas a sus instructores, integrada por las instituciones más sólidas y numerosas del Taekwondo ITF. Círculo Educativo de Taekwondo, Director Maestro Víctor Gutiérrez, Octavo Dan, Subdirector Domingo Milcuchi, Séptimo Dan, Ofrecemos cursos y seminarios de combate, formas y defensa personal, jueces y árbitros, títulos nacionales e internacionales. Círculo Educativo de Taekwondo, el camino hacia el éxito. Escuela Integral de Taekwondo Alejandro Banega, Maestro Séptimo Dan, Tricampeón del Mundo. El desarrollo de la técnica como pilar fundamental para el crecimiento del alumno. Sedes en Palermo y Lomas de Zamora, informes 11-27-82-78-67. Jornada de Capacitación 2019, a cargo del Grand Master Héctor Marano, Noveno Dan, sábado 14 de Diciembre, en las instalaciones del Complejo Emilio Lotuf, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Organiza Unión Taekwondo Argentina. Escuela de Taekwondo Yundo, sede central, gimnasio, physical center, centro de entrenamiento, musculación, taekwondo, fitness, entrenamiento funcional, sparring deportivo, entrenamiento específico, tanto para competidores de elite como para público en general. Más de 25 años en la zona, avalan la calidad del servicio y la enseñanza que solo Physical Center te ofrece. Mateo 3588, San Martín. Alianza Argentina de Taekwondo, Taekwondo Internacional estilo ITF. Desde hace tres décadas, solo hacemos Taekwondo en serio. Somos artistas marciales y profesores de educación física, abocados a la enseñanza. Presidente, Walter Capurro, sexto DAN. Máster, Alejandro Criseli, séptimo DAN. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Cinco preceptos que la Asociación de Taekwondo, ONAT ITF, con el instructor Roberto Riveros, sexto DAN, ponen a diario en sus clases. Telefono 1166-08-5730, Facebook, Taekwondo, ONAT ITF. Bueno, nos encontramos con el maestro Víctor Gutiérrez, director del Círculo Educativo, que nos va a hacer un breve balance de lo vivido hasta el momento. Hola. Bueno, la verdad que muy lindo, estamos en la tercera jornada del torneo. El desarrollo es importante, hay una gran cantidad de competidores. Tengo entendido que son 2035, es un trabajo arduo. El primer día se terminó a las 23.30, ayer 22.30. O sea que la gente ha trabajado mucho. Y bueno, buenos resultados, estoy esperando el día de mañana, que he trabajado por la parte de FEDAR con los equipos de combate y de formas, de adultos y de juveniles. Así que esperando ansioso el día de mañana, a ver qué resultados tenemos, que sean el mejor o relativamente el mejor. Va a ser una gran experiencia para que todos disfrutemos esto, que realmente es un evento de gran importancia y trascendencia para el Taekwondo argentino. Bueno, nos encontramos con el instructor Gabriel Colina, que nos va a hacer un balance de su escuela de lo vivido hasta el momento. Bueno, buenos días. Lo vivido hasta el momento fue muy bueno. Mi escuela es Oriongi, es una escuela de Uruguay, que estamos representados en ocho departamentos. Nosotros, vinimos con dos competidores, Gustavo Medina, que en el día de ayer, la segunda fecha, logró medalla de plata en formas y medalla de oro en lucha. Y con Carolina Ferreira, que ganó medalla de plata en lucha ahora en la tercera jornada. ¿Alguna sensación que nos quieran expresar? Una alegría enorme, habiendo tantos competidores, haber llegado al podio. Y estaba contenta de llegar a la final. Bueno, nos encontramos con el maestro Raúl Rossi, que nos va a hacer un balance de sus alumnos de la escuela Yungdo. Hola, Maru, ¿cómo andás? Bueno, la verdad que contentos, estamos muy felices con el desarrollo de la escuela. Vinimos con un total de 28 alumnos, bueno, entre infantiles, adultos, danes y gups. Y la verdad que estamos felices, llevamos ya juntadas 34 medallas, de las cuales 16 son de oro. Estamos muy contentos, todavía faltan alumnos participar, o sea, esto te hago como un balance rápido de los primeros tres días. Así que la verdad que estamos felices, estamos muy contentos con lo transcurrido hasta acá. Muchos chicos reafirmando su nivel y su categoría. Y otros, bueno, que nos han dado la sorpresa, que venían compitiendo. Y este sería su primer torneo internacional. Y la verdad que han obtenido podios, o sea, primeros, segundos o terceros puestos en algunos casos. Así que la verdad que estamos sumamente felices. Estamos muy contentos, disfrutando, aparte de un gran torneo de mucha convocatoria. Mucha gente, muy buen nivel, una gran organización. Así que, bueno, pasándola bien. La verdad que disfrutando de lo que más nos gusta. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con el instructor Roberto Riveros, que nos va a hacer un breve balance de lo vivido hasta el momento. Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que estamos en el campeonato centro y sudamericano de taekwondo. La verdad que nuestra organización ha tenido un muy buen desempeño. Es una jornada de varios días. Estamos en el tercer día de competición. Competición de GUPS y DANES de todas las edades. Y la verdad que, bueno, muy contentos por el desempeño. Han tenido medallas de primer puesto en lucha, segundo puesto en forma. Y, bueno, un resultado muy óptimo con respecto a la primera experiencia de los chicos que han participado en esta jornada. Y la verdad que, bueno, muy felices de poder estar en este evento, que es un evento internacional, con muchísimos competidores, cerca de 2.000 competidores en este estadio que se hace en Villa Ballester. Y la verdad que, bueno, una representación muy importante por parte de nuestra escuela, viviendo, obviamente, la situación económica del país. Pero la verdad que muy contentos. Y los resultados, bueno, hablan por sí solos. Los chicos muy felices. Y la verdad que, bueno, trabajando para todo lo que queda de este año. Que, bueno, tenemos un año muy activo en cuanto a la organización Taekwondo en ITF. Y la verdad que, bueno, con muchos programas y muchos proyectos a lo que queda de este año. Nos encontramos con el maestro Luis Gadea, miembro del comité organizador de este séptimo campeonato. Centro y Sudamericano de Taekwondo ITF, que nos va a hacer un breve balance de lo que he vivido hasta el momento. Bueno, empezamos con el día martes y miércoles, con un pesaje muy dinámico, donde todas las delegaciones y los participantes pudieron acreditarse. El jueves empezamos con la competencia, donde se sacaron o participaron todos los infantiles de 8 a 13 años. Fue un día muy agitado, ya que con los infantiles es muy difícil trabajar, ya que es difícil organizarlos. Pero igual fue muy lindo, estuvimos trabajando mucho y, bueno, se terminó esa jornada. El día viernes trabajamos con los GUP de 14 a 35 años y de ahí también trabajamos con los seños. También terminamos una jornada donde participaron muchísimos competidores. Y hoy estamos trabajando con Danes en todas las categorías para culminar una jornada donde ya estaríamos terminando la parte individual. Dejando para mañana todo el día de equipos, que va a ser una jornada muy intensa y interesante para ver. Así que nada, los invito a ver las imágenes para que se refleje lo que fue todo el campeonato, que creo que fue uno de los mejores campeonatos centro y sudamericanos realizados hasta el momento. No solamente por la gran concurrencia de competidores, sino también por toda la puesta en escena del estadio que se cumplieron todas las expectativas que teníamos puestas en la parte idilicia y física del estadio. Así que muchas gracias, como siempre, a Alejandro por estar presente y apoyando nuestra actividad. Y a vos por visitarnos y venir a hacer una nota. Muchas gracias. 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 Y finalizamos el programa del día de hoy Nos vemos la próxima semana A esta misma hora por este canal En una nueva edición de Taekwondo Argentino Auspicio este programa